Voy a dejar la banda apagada para cuando yo me muera Quiero que se toquen algunas canciones al pie de mi de cultura Quiero que se avienten te vas ángel mío, también un puño de tierra Y que me acompañe la gente del rancho, la gente que a mí me quiera Que retumbe la tambora, que suene fuerte la banda No quiero que haya tristeza, haya cuando yo me muera Mejor que suene la banda, también una balacera Ay que bonito se siente cuando retumba la banda Mi corazón se acelera, quieres salirse de mi alma Las manos hasta me suben, por Dios que no tengo calma Por ahí les va la despedida, ahí les dejé mi corrido Y solamente les pido, que recuerden a un amigo Ya está apagada la banda, también botellas de vino Que retumbe la tambora, que suene fuerte la banda No quiero que haya tristeza, haya cuando yo me muera Mejor que suene la banda También una balacera No quiero que sea fuerte la banda No quiero que sea fuerte la banda